Son otros alumnos y son otros cursos. Es verano y es una buena época para aprender inglés. La Universidad de Salamanca, a través de cursos internacionales, ofrece diferentes alternativas para niños y para jóvenes, pero no solo, también para profesionales y para quienes buscan divertirse mientras refuerzan su capacidad para comunicarse en inglés. Se dedica también a la enseñanza de inglés para niños, para jóvenes y para adolescentes. Y la variedad de programas es muy amplia. Hay desde programas en el extranjero para estudiar inglés, también tenemos campamentos en España, totalmente en inglés, y después están los programas en Salamanca. Este verano, además, se ha organizado un campamento urbano diferente. Los niños cocinan a la vez que aprenden inglés, descubren buenos hábitos alimenticios y se lo pasan bien. Tienen entre 7 y 14 años y participan en Unichef Summer Camp, una iniciativa de la Universidad de Salamanca en colaboración con la Escuela de Hostelería de Salamanca, que está teniendo muy buena aceptación. Hemos planteado, junto con la Escuela de Hostelería de Salamanca, el campamento urbano Minichef, que por las cifras de niños que están matriculados, la verdad es que está siendo un éxito. Hay talleres entre la Escuela de Hostelería y el edificio del FES. Entre estos talleres puede ser elaborar el kit del cocinero, hacer experimentos con comidas, gincanas, en las que tienen que hablar en inglés constantemente, pero también relacionadas con el mundo de la gastronomía. Tienen también catas de comidas con los ojos cerrados o tocando, para adivinar sabores, siempre hablando en inglés. Cada día, estos niños participan en diferentes talleres, amplían su vocabulario en inglés y luego lo aplican en la cocina. Potencian el trabajo en equipo y pierden el miedo a meter las manos en la masa y a mantener una conversación en inglés. Enfatizamos en el hecho del inglés, pero también en el hecho de que los niños aprendan a comer de todo. Es decir, ellos cocinarán un día ensalada de garbanzos, otro día harán una lasaña de carne, otro día prepararán su bocadillo porque tienen un picnic, etc. Y ellos son los que están en la cocina y los que hacen absolutamente todo. Se ayudan, uno va cortando y otro ya va lavando, otro va cocinando y el otro le ayuda dándole los utensilios. Entonces, en ese sentido, cooperan muy bien. Lo que más les gusta es lo que estamos empezando a cocinar hoy, pasta. Y eso les encanta. Cuando empecemos las clases, hablamos en inglés, hacemos juegos y esta semana nos hemos ido a la universidad y ahí trabajamos todo. Lo que más me gustó fue ayer cuando hicimos un muslo de pollo para comer. También me gusta cómo los grupos se logran coordinar para hacer todo bien. Hay grupos más grandes y luego en cada grupo grande más pequeños y en los más pequeños somos los que cocinamos juntos. En Salamanca, en otras provincias de España y también en el extranjero, diferentes destinos con un mismo objetivo. Estos alumnos aprovechan parte de sus vacaciones para mejorar su inglés y practicar diferentes actividades lúdicas mientras avanzan en su capacidad de escucha de conversación. Los campamentos en inglés en España tenemos en Pendueles, que es un campamento ya tradicional en la casona de Berines, que realizamos en dos turnos, en julio y en agosto. Y son campamentos que se desarrollan totalmente en inglés durante todo el tiempo. Van con un equipo de monitores licenciados, también profesores nativos y están jugando y desarrollando todas las dinámicas siempre en inglés. Al margen del de Pendueles, este año hemos hecho una innovación a nuestro programa y nos hemos ido también a Coruña, donde también tenemos dos campamentos, uno para niños de 11 y 12 años y otro para niños de 13 a 14 años, que también está siendo un éxito. Son casi 100 niños los que tenemos allí, todos con monitores titulados y profesores nativos y demás. Entonces, bueno, desarrollan una gran variedad de actividades, de excursiones, de salidas, todo acompañado de clases en inglés y siempre cada actividad en inglés. Inglaterra o Estados Unidos, Liverpool, sur de California o Nueva York. Estos viajes están destinados a niños, familias o profesionales. Cada cual tiene su meta y cursos internacionales les ayuda a conseguirla. Su oferta incluye actividades muy comunicativas, con profesorado especializado y nativo que lo hace más fácil. Situaciones reales, es decir, que tengan que salir a comprar, que tengan que hacer una presentación en clase, reservar un hotel, etc. Todo ello viene siempre, todas las clases vienen impartidas por profesores que ya llevan muchos años trabajando con nosotros y que saben exactamente cuáles son las expectativas de los alumnos y también de qué manera cursos internacionales trata de llegar a ellas y de satisfacer todas. La Universidad de Salamanca, que es la elegida por muchos alumnos extranjeros para aprender español, es también una buena referencia en la enseñanza de idiomas. Y el inglés se convierte en una prioridad también para cursos internacionales. Y para esos cientos de alumnos que se matriculan cada verano en actividades formativas, lo hacen porque es una garantía de buen aprendizaje y mejor servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!